Comenzamos con el detalle de las noticias. Este viernes el Tratado de Libre Comercio con Taiwán llegaba a su fin, pero con la admisión de una demanda por parte de la Sala de lo Constitucional, la cancelación queda suspendida. La Sala de lo Constitucional admitió un amparo interpuesto por representantes de la Asociación Azucarera de El Salvador, en contra de la cancelación del Tratado de Libre Comercio con la República de China-Taiwán. La Sala también ordenó como medida cautelar la suspensión de los efectos de la denuncia del TLC. La admisión ocurre a tan solo 48 horas de la finalización del tratado. Los parlamentarios no tardaron en reaccionar. Vemos con buenos ojos que la Sala haya admitido este amparo que se había interpuesto por parte del sector productivo, en donde salían, pues, emproblemados, digámoslo así, por la decisión de terminar este Tratado de Libre Comercio. Creo que lo que ha hecho la Corte es saludable, partiendo de que se ampare el ciudadano, se ampare el sector productivo o cualquier salvadoreño con el derecho pleno para que se le cumpla la Constitución. El diputado Shafik Handal dice que es preferible esperar la resolución de la Sala de lo Constitucional. Hay una medida cautelar, no es que se suspenda. Falta que ver si la Sala dice sí o dice no, ¿de acuerdo? Así que esperemos, la Sala va a tomar su tiempo. En el Pleno también se aprobó con 55 votos el informe parcial sobre la denuncia del TLC en el que recomendaron a la Fiscalía iniciar una investigación por el posible cometimiento de actos arbitrarios por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, por supuestamente usurpar funciones. Los parlamentarios insistieron en una reforma constitucional para que en el futuro el Congreso decida suspender o no un Tratado de Libre Comercio. Es decir que si a nosotros como diputados de la Asamblea Legislativa somos los únicos competentes en derogar leyes, de la misma forma somos los únicos que podemos expulsar tratados del ordenamiento jurídico. El artículo 144 de nuestra Constitución establece que los tratados forman ley de la República y por lo tanto al ser ley nosotros somos los únicos potestados para poder eliminarla de la legislación nacional. El informe no contó con el apoyo del FMLN. Porque primero es un informe que está a todas luces sesgado que no han tomado en cuenta varias observaciones que se les hicieron todavía no han recibido la otra, la contraparte entonces a partir de ahí es un informe que tiene un punto específico que el que quieren demostrar pero no quiere decir que esa sea la realidad. Los empresarios y diputados de oposición temían que con el fin del TLC con China-Taiwán el país perdiera un mercado valorado en más de 50 millones de dólares. Con esta admisión el plazo se amplía pero aún falta esperar qué decisión tomarán los magistrados de la Sala de lo Constitucional y las reacciones de las repúblicas de China-Taiwán y de China Popular. Con imágenes de Roberto Martínez, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.